La verdad es que vengo dispuesta a asumir los riesgos que tenga que asumir. Yo siempre decreté, cuando llegue a mi Venezuela, mi cabello va a ser del equipo, lo que tengan que hacer, mi carita. Lo que sí te digo es que me gusta para estas pautas ir un poco más fresca para que el día de la noche final, cuando me vengan con esas pestañas de dos metros, pues digan, wow, hay un cambio. ¿Y cómo te llevas tú?